El 15 de marzo, nuestro gobierno que dirige el comandante Daniel Ortega, dio inicio en nuestro país una de las estrategias de educación, escuelas técnicas del campo. Uno de los objetivos es la transferencia de tecnología a los pequeños productores de Nicaragua. Matagalpa, uno de los departamentos más productivos, este año, 2014, contó con 90 escuelas, donde más de 1.600 protagonistas estuvieron aprendiendo nuevas técnicas de producción. De pintor primitivista la belleza floreció. Yo lo valoro como una enseñanza que nunca habíamos tenido aquí en estas comunidades, porque la realidad con las nuevas tecnologías, hemos aprendido a cómo manejar la tierra, cómo manejar nuestros cultivos, y sí, me ha servido de mucha importancia porque he aprendido nuevas tecnologías. Hoy, 1.526 matagalpinos cuentan con un certificado que los acredita como técnicos del campo, certificado que es emitido a través del Tecnológico Nacional. Hemos tenido experiencia porque somos productores del campo y lo ha servido, no tenemos dificultad, porque como trabajamos la tierra, entonces nosotros nos sentimos tranquilos con este módulo. Mire, que lo enseñó a sembrar tomate, chiltomo, sembrar todo, mire, para poderlo ayudar. ¿En ganas va a terminar de venir? Sí, también. Entonces, que a vacunar, nosotros anduvimos, venimos aquí a San Dionisio y probamos a vacunar. Yo aprendí algo en eso. Este Daniel ha hecho gran esfuerzo, ¿verdad? Es un gran presidente, ¿verdad? Él ha luchado por nosotros. Él luchó, ¿verdad? Yo luché como 10 años, 10 años alfabetizando, pues, del Ministerio de Educación y Adultos también. Todo eso yo lo he pasado también. Sí, gracias a Dios, pues, me siento bastante alegre con nuestro gobierno. Esta estrategia fue desarrollada en las comunidades del departamento de Matagalpa por técnicos del sistema de producción y acompañada por la juventud, quienes todos los sábados se disponían a visitar estas escuelas y hoy comparten esta alegría de los protagonistas al recibir su certificado. Decirle a ustedes que para nosotros también es alegría de compartir, porque es un reto más de nuestra juventud, una estrategia especial para nuestro comandante Daniel y para nosotros como Juventud Sandinista 19 de Julio, que hemos estado al frente y compartiendo todas las experiencias buenas. Matagalpa avanza en la educación de la mano de este buen gobierno.